¡Buenos días, Rafa! ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Cómo andan? ¡Es que se me quedan rivescos! Oye, oye, a ver, a ver, ¿cómo está eso de que tiene su ciencia? ¿No es nada más llegar y...? ¿Aventar en el congelador o cómo es? Háganle cuenta, yo saco lo mío del congelador, lo descongelo y lo vuelvo a meter para que esté varias veces así poderlo tener siempre. ¡Qué grosero! ¿Estoy mal, Rafita? Bueno, si tiene su chiste, si tiene su chiste. A ver. Bueno, para empezar, este tema empezó porque me preguntan mucho en las redes sociales si los alimentos congelados pierden nutrientes, ¿va? Esa es como que la duda principal. Y luego ya después me preguntan cómo es congelarlo. Aquí hay que tener en cuenta algo. Lo que es el congelado industrializado, está muy controladito y las verduras así como están prácticamente así como las cosechas, las congelan, igualan sus nutrientes muy bien, ¿sí? Es una ventaja que tiene ese tipo de productos contra los demás que encuentra uno en el supermercado. Pero además los congelan a unas temperaturas inimaginables. Luego, entre que el camión que las transporta, no sé si lo conserran. Llegan al super que seguramente no está a esa temperatura. Luego las paseamos y luego ya llegan al congelador de la casa que pues no. Por eso es bien importante. Hay una cosa que se llama cadena de frío y es precisamente, prácticamente es un camioncito que está igual congelado para que llegue al supermercado de manera, pues como se diseñó el producto, sí, congeladito, que no pierda esas temperaturas. En realidad, este, se usan temperaturas muy, muy bajas, pero para crear cristales pequeños, que los hierros no sean muy grandes, que no rompan las células y que no se pierdan los nutrientes. Lo que sí es que jamás se van a comparar con las verduras pequeñas, las que tienen, por ejemplo, en el tianguis, que prácticamente son cosechadas del día. Eso sí tiene sus nutrientes. Sacadas de allí de la huertita. Pero sí tiene ventaja contra los demás del supermercado que a veces pasan ahí días y pues ya tienen, pues sigue su proceso de descomposición del alimento y pues se echan a perder. Oye, Rafita. Ya no aprovechan los nutrientes. ¿Congelado y al vacío es mejor? Cuando está, cuando está el vacío, en realidad el congelado no es tan necesario, ¿eh? Se pone como una medida de precaución, pero como el vacío son pocos los microorganismos que crecen y supuestamente está empacado bajo condiciones higiénicas, no tiene por qué haber microorganismos que crezcan al vacío. Ahora, ¿cómo descongelar una carne, Rafita? La metemos, la ponemos al baño. Bueno, María, ¿qué hacemos? A mí siempre me queda horrible. Lo mejor es, se tarda, pero es lo mejor, es descongelarla en frío. Sacarla de tu congelador y pasar en la parte de abajo del refrigerador, ¿sí? Cualquier tipo de producto congelado. Si son carnes, es mejor ponerlas en una charolita para que ande escurriendo ahí el agüita que le sale la carnita. Pero sí, eso es lo mejor. Se puede tardar hasta dos días en descongelarse, pero es la manera en que la descongelas y que tenga tanta contaminación microbiana. ¿Pero no se echa a perder en esos dos días? El pollo me daría miedo, fíjate, el pollito como que no aguanta tanto. ¡Ah, no se burle, señor del ato! Ese es el objetivo, que como está en frío, los microorganismos no pueden crecer tan rápido, que siguen creciendo, no pueden crecer tan rápido y por eso es más seguro descongelarlo en frío. Si tiene mucha prisa, que ya es que es típico que al chamaco se le olvida sacar el pollo del refri o del congelador más bien, se puede descongelar bajo chorros de agua siempre y cuando el agua no entre en contacto directo con el producto. En una bolsita o en algo, a chorro de agua y así se puede descongelar. Es la segunda manera más segura de descongelar. Oye, Rafa, y por último, ¿cuánto tiempo aguanta, por ejemplo, un bistecito o un pollito en el rey? ¡Se le va a acabar el zoo! En el congelador, o sea, ¿cuánto tiempo lo puedo dejar ahí y saber que está en buen estado? En promedio una carne, bueno, así congelada, congelada te puede durar hasta seis meses en el refrigerador. ¡Órale! En el refri una semanita y una vez que está cocinada, ahí sí ya depende de las condiciones que fue preparada, si la pones en la parte de arriba también en el refri, también como una semanita puede durar tres días. Y una semana está bien. Ok, con que sepamos, con que sintamos que está dura la carne y ya está congelada, ¿cómo podemos estar seguros de que no vaya a ser que está medio congelada y se descontonga? El olor, la textura, ¿no? Bueno, sí, pues, a nivel casero sería posible así una característica determinada, sí, pero sí por verla, sentirla, o sea, nunca se va a comparar el congelado casero con el industrial, así que no te podría decir así exactamente una característica, pero sí, pues, con que le siente durita, sí. Cuando la siente usted durita, señora, ya se la puede usted, ya se la puede. También el olor, ¿eh? Hay que checarlo, sí. Que se haya bañado bien la persona, sí. Sí, porque ya aguado y mal olor, no. No, no le gusta, sí, no, usted no le entra así a la carne. Cuidadito. Mi querido Rabita, ¿dónde te vamos a encontrar? Tus redes, tu página, todo y su campaña, por favor. Tu campaña, para que todo el mundo se ponga en la del Puebla. Por favor, estoy en todos lados, como arroba soy Rafa Carvajal, y tenemos una campaña ahí de donaciones de alimento, y estos días nos vamos a dedicar a promocionar los centros de acopio. Ya le dimos nota a las empresas, ahora nos toca a nosotros, entonces, si gustan cooperar, ahí durante toda la semana van a ver los centros de acopio en mis redes sociales, arroba soy Rafa Carvajal, por si quieren ahí echar una latita de atún, algo que no se eche a perder, un aceitito. Sí, por favor. Ahí van a estar recibiendo. Muy bien, Rafita, muchas gracias. Si son latas que tengan destapador de este, o sea, el autodestapador. Sí, sí, sí. Muy fácil. Luego es un problema. Gracias, Rafita. Gracias.